A pesar de que las defunciones por COVID-19 en Nuevo León no cesan, la Secretaría de Salud Estatal informó que no se ha recibido mayor apoyo por parte de la Federación para el combate a la pandemia. No nos ha dado más recursos, ustedes bien lo saben, desapareció el Seguro Popular, se creó el Insabi, pero no hay una partida específica para atención de pacientes COVID. El titular de la Secretaría, Manuel de la Oca Basos, informó que entre las 50 defunciones reportadas este domingo, una de ellas se trata de una joven de 37 años de edad que no presentaba ninguna conmovilidad, además de 536 nuevos contagios. Hoy reportamos 536 pacientes con esta enfermedad, 536, 50 defunciones, hemos hecho 173.212 pruebas. La actualización también indicó la cifra de 1.211 personas hospitalizadas, de las cuales 272 se encuentran intubadas. Sobre el desglose del reporte de erogación de los 2.500 millones de pesos del gobierno del Estado para combatir el COVID-19, De la Oca Basos dijo que no han escatimado en brindar la atención debida a los pacientes que lo requieran y que el tesorero del Estado tiene el desglose de lo que se ha destinado. Telediario, Pedro Delgado.